¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les recuerdo que el año pasado, en la prueba que tuvo lugar en Taracón, el día 3 de febrero, el campeonato de España por Crudes, el triunfo en la prueba masculina, en el cross corto masculino, fue para los componentes del Puma Chapín de Jerez, seguidos por el Bartrona, y por los burgaleses del Campos Inceso. Y además puedo contar una anécdota de esta competición, me acuerdo que César Pérez se le escapó el chip, no llevaba el chip, y en un principio el equipo ganador era el FC Barcelona, luego legalmente sabemos que César Pérez había corrido, había llegado a meta, había hecho un gran puesto, y evidentemente el campeón fue el Chapín de Jerez. Bueno, pues quiero recordarles que en esta prueba participan hombres capaces, que han sido capaces de correr los 5.000 en menos de 13 minutos, como es la presencia de uno de los representantes marroquíes, inscritos naturalmente en uno de los equipos participantes, que son 53, ni más ni menos, que 53 equipos que aspiran al triunfo, aunque la competición puede repetir triunfo de representantes cántabros. Han conseguido la victoria en la prueba corta femenina, y puede haber nuevo triunfo en el FC Barcelona a cargo de Cántabros. Aquí está el Chapín Jerez, que en teoría es el claro favorito, pero luego también está el Metavi, con Alderramán Rodríguez, que tiene 12.50 en 5.000 metros, está Iván Hierro, está José Fuentes Pila, luego también tenemos por otra parte el equipo Atlético Naval Moral, que como se decía antes es la escuela africana, la escuela de Kenia, entre comillas, porque tienen grandes aletas, y el Kelme Olimpo. Va a estar una prueba bonita, muy reñida y muy competitiva. Bueno, pues la prueba a punto de darse la salida, la gente que va a salir destampida, porque naturalmente tan solo 4 kilómetros permite a los atletas volar, y la ventaja que en una distancia de 4 kilómetros se adquiere al comienzo, es muy difícil de neutralizar posteriormente 300 participantes en esta prueba. Menos de 12 minutos pasa a ver el campeonato de España, con lo cual, presagio que van a correr a menos de 3 minutos el kilómetro. Ahí vemos la salida, como todos tratan de coger la cabeza lo antes posible, luego se intentarán recuperar un poquito para intentar rematar en los últimos metros finales, cosa difícil. Bueno, pues poco a poco se va haciendo una pirámide la prueba, quedándose un solo hombre al frente, y fíjense la base de esa pirámide en movimiento que forman los participantes en el cross corto masculino del campeonato de España, que llega hoy aquí en Valladolid, a su edición número 41. Por la parte izquierda vemos a uno de los ilustres participantes, ni más ni menos que el obstaculista blanco. Vemos también a Adol García, y al frente de la prueba, dorsal 281 y 151. Dorsal 251, realmente resulta muy difícil identificar a los atletas, porque la lista de salida no son nada fáciles de verlos. Vemos a Palo Villalobos, a Fidacu Bekele, que hace muy poco tiempo ha hecho un maratón, el más grande maratón de Sevilla. Vemos al que para mí puede ser el favorito que antes lo hemos nombrado, al de Germán Monri, con Carlos García, que es una letra bastante rápida. Fíjense que enorme tropel, que numerosísima participación en este campeonato de España de cross corto. Habrá continuidad en el futuro, dorsal 281, el dorsal 7, José Luis Blanco también está ahí, y Alterraín Gonri. Pocos desfondamientos vamos a tener en esta carrera, porque los 4 kilómetros son carreras muy largas, es difícil que la gente pinche, los pinchazos o los desfondamientos suelen venir a partir del kilómetro 7, kilómetro 8. Habrá gente que haya salido demasiado fuerte para intentar coger la cabeza por miedo a pisotones, a que se les salga la zapatilla, que quizás se vaya luego para atrás. Pero normalmente los atletas de mayor calidad no sufren esos desfondamientos que se suelen sufrir en pruebas de 10 o 12 kilómetros. Sí, pero efectivamente esta es una prueba prácticamente de salir echando mixtos, como brutalmente se dice, volar. Y ahí tiene usted ya a hombres que efectivamente sobre ellos recae la posibilidad, la responsabilidad. Estamos hablando de José Luis Blanco, un hombre que además suele ser muy rápido de salida. Y junto a él, el dorsal número 7. Y además José Luis Blanco, el único atleta español que ha disputado casi todos los campeonatos del mundo de coros cortos, aquí está en un gran momento de forma. Él venía aquí con ganas de ganar esta competición, porque como decía antes, su equipo, el Acuadín Giver, no presentan esos 4 componentes que le daría una clasificación para optar a Camilo de España. Pues sí, en efecto, no todos los he numerado, he hablado de 53 equipos, pero no son 53 los que tienen, son 53 los que pueden optar a la victoria, pero no el número total de participantes. Porque como se refiere con el Acuadíber, GIEG de Girona, no acude nada más que con la presencia en solitario de ese hombre que lleva la cabeza de la prueba, que es el gerundense José Luis Blanco. Grandísimo obstaculista, una de las pruebas más sesentes del calendario nacional español, gente de la América, que rora por el segundo y que se faculta primero siempre, José Luis Blanco. convicción internacional que toque, sea mundial o sea campeón de Europa, este año europeo en Göteborg, el terreno abonado para nuestro alecismo que encuentra en la medida continental la posibilidad de expresar todo su potencial que queda bastante dividido cuando la competición tiene categoría olímpica o mundial. Estoy viendo a Pablo Villagobos con muchas ganas, parece que se está encontrando como sus mejores momentos en el cross porque sabemos que dentro de los 3.000 obstáculos de la pista siempre está a un gran nivel y los que se están yendo detrás de él son los atletas de provincia africana que se van con él y que pertenecen a equipos españoles, pero no obstante la prueba solo ha hecho más que empezar, han pasado ya casi por el kilómetro, kilómetro y medio, casi dos kilómetros llevan ya, les quedará una vuelta para completar lo que ha hecho las dos vueltas, ahí también vemos a Iván Hierro del club Metavi, yo creo que la lucha entre comillas va a ser encarnizada, no va a pasar como antes en la prueba de las chicas del cross femenino que hemos visto pues que el Carrefour ha ganado con total facilidad, aquí los atletas están mucho más desperdigados, no se ven tantas cametas de un mismo color, de un mismo equipo y eso también es bueno la competitividad. Ahí pasa adelante nuestro José Luis Blanco, que está haciendo, Pablo Villalobos, que están haciendo una magnífica competición, están dando a esta carrera que como decía ya un principio es muy atrayente, muy espectacular, pues porque todos, vuelvo a decirlo, todos tienen su momento de gloria, todos saben que quizás muchos de ellos, si no se meten entre los 15 mejores equipos, van a andar luego justo para salvar lo que es el presupuesto de toda la temporada y por lo tanto se tienen que dejar lo que es hasta el último vápice de... Claro, es que la supervivencia de ellos como participantes en una edición posterior, al menos con el mismo equipo, corre peligro si no se consigue la clasificación para que han sido presupuestados. Gracias. 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 Gracias.